¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy día me acompaña mi hijito Matías, que tiene 7 años. Sí, sí. Y acá estoy y vamos a leer cuantos. Vamos a leer un cuento muy bonito para los niños de la Casa Amarilla, porque Matías también lo estuvo en la Casa Amarilla. Y este era uno de sus cuentos favoritos, que se llama Con los Abuelos. ¿De quién? Que esté escrito por Guido Vangueli. ¿Era mío? Era tuyo. Ah, pues. Lo vamos a compartir ya. Ya que lo leía en el mío, ¿no? Así es. Vamos a empezar. ¡Chupi! Grita Jan con alegría. Hoy pasó el día en Casa de los Abuelos. ¡Chao mamá! Yo soy el chico. ¡Qué bien que hayas venido! Dice el abuelo riéndose. Justamente ahora necesitaba que me echara una mano. El abuelo lleva la carretilla, pero yo le indico el camino. ¡A la izquierda, abuelo! El abuelo sabe cómo y dónde encontrar lombrices. Viven bajo tierra. Quiero ver. No me da miedo el gallo, porque estoy con el abuelo. Me deja coger los huevos en el gallinero, de uno en uno, con mucho cuidado. ¿Por qué hay arañas ahí? Había arañas, ¿no? En el gallinero. Sí. Qué bueno observador eres, madre. Esta era araña. Y un ratón. Y un ratón. En medio del jardín de los abuelos hay un gran cerezo. Mientras se cogen las cerezas hay que silbar, bromea el abuelo. Vaya, par de payasos, dice riendo la abuela cuando llegamos a casa. Miren lo que ha hecho Jan. La abuela me deja remover la masa y probarla como un verdadero cocinero. La abuela sabe muchas canciones divertidas de cuando ella era pequeña. A ver, mírame y mira. Y al abuelo se le ha roto la media. El pastel de cereza de la abuela es el mejor del mundo. Entre los tres nos los comemos entero. Me lo paso muy bien en la casa de los abuelos. Hasta el último momento. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Chao.